Vale, y estamos en vivo. Muy bien. Hola, mi gente, ¿cómo están? Una vez más aquí en su programa Entre Líneas. El día de hoy nos acompañan desde Argentina, Ignacio Baudler, que es estudiante en la cuestión de ciencias políticas, futuro politólogo, también escritor ocasional, como se define él, porque ha tenido colaboraciones con Fundación Libre, que de seguro muchos lo ubicaremos, sobre todo por el libro de Agustín Laje, ¿no? Entonces, bueno, para dejar a la gente un poquito más de quién eres. Y, claro, está haciendo también un libro con Horacio Justo, que de seguro muchos lo ubican también, sobre el tema que vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, vamos a dedicar estos 30 minutitos a la gran estafa del ecologismo. Y, bueno, a ver qué nos puede contar Ignacio, pero también le dejo la palabra para que, si él quiere añadir algo de su CV o de su persona, pues lo pueda hacer. Bueno, primero que nada, Laura, agradecerte muchísimo por este espacio y la idea de esta nota. Es un honor estar en este programa, en el que has tenido a grandes invitados, como Pablo Muñoz y Turrieta, Javier Guillamor, así que la verdad que es un placer. No sé qué hago acá, la verdad. No lo merezco, pero estoy muy agradecido por el espacio. Y, sí, aquellos que puedan estar interesados en mi contenido, la mayoría de mis ensayos los pueden encontrar en Fundación Libre o en el sitio web de Batain. Así que, muchas de las cosas que vamos a hablar hoy seguramente ya van a estar ahí escritas. Así que, quien quiera profundizar en el tema puede buscar en esas dos páginas. Súper bien. Oye, no, ningún soldado es pequeño. O sea, uno va forjando sus pasos. Así que, agradecida yo también que puedas enseñarnos. Y, sobre todo, a ver, yo porque no tengo idea, pero no nociones tan claras. Entonces, también me interesa aprender. Y, bueno, ¿y por qué no vamos a aprender de ti? Entonces, cuéntanos un poquito, para la gente que esté igual que yo, como, a ver, yo tengo conocimiento de que nos están vendiendo esto de que todos seamos como go vegan, ¿no? Como más veganos, dejemos de comer carne. Ya no solo vegetarianos, sino veganos, sino para la gente que nos escucha y no sepa qué es, es aquellos productos que vengan de animales, ¿no? Incluso, ah, pues, si es miel, ¿no? Porque vienen de las abejas y leche, porque, bueno, en fin, porque dicen que es una explotación de los animales y así. Y yo, francamente, soy amante de los animales. O sea, a mí me encantan. No soy especista, por eso también soy provida. Sé que sirven para calzado y también para comida. Y, bueno, con ciertas regulaciones que me encantaría tenerlas también. Por ejemplo, si uno come un asado, como dicen en Argentina, obviamente te va a interesar que la carne esté buena y que el animal igual y no haya sido como matado con crueldad porque el cortisol te lo comes tú y te hace daño, ¿no? Entonces, igual, y me interesan esas regulaciones. Se puede decir que soy medio eco-friendly, pero no del todo. Entonces, bueno, por ahí preguntar, ¿por qué tanta insistencia en este tema? ¿Hacia dónde va? ¿De dónde viene? ¿Cómo sabemos que esto huele a putrefacto? Bueno, es una gran introducción y, de hecho, es un tema muy complejo porque el ecologismo, como un movimiento político y cultural, en términos de André Gors, que fuera uno de esos padres teóricos, llegó a la agenda, en principio, de los países del primer mundo, particularmente en la década del 60 y del 70. Ahora bien, explicar de alguna manera lo que son las bases del ecologismo constituye un verdadero desafío, en tanto que el mismo no tiene una identidad propia, sino que sus nociones básicas y sus construcciones teóricas van a ser, en buena medida, simplemente críticas a la sociedad occidental en general y, particularmente, al sistema de producción capitalista. En este sentido, vos decías, por ejemplo, que como cualquier persona de bien, digamos, cualquier persona razonable, obviamente a nadie le gusta sufrir a un animal. Bueno, de hecho, esto lo planteaba Santo Tomás de Aquino hace mucho tiempo atrás, cuando él mismo decía que no hay nada noble ni digno en maltratar a un animal solo porque sí. Ahora bien, continuando con lo que es la esencia de este movimiento, podríamos decir, retomando lo que es la obra de Naomi Klein, quien hoy en día es una de las principales ideólogas de lo que es la nueva izquierda norteamericana, que este movimiento va a poner directamente en cuestión no solamente nuestro paradigma económico dominante, sino muchas de las formas que dan que directamente atañen a nuestras comunidades y a nuestras formas de vida, ¿verdad? Y en este sentido cabe recordar que este movimiento va a aflorar en un marco en el que está contextualizado por una ferviente posición sobre todo anticapitalista, ¿bien? Y en este sentido, volviendo sobre Gorse, vale aclarar que en este movimiento se encuentra el paso del comunismo y su posterior abandono. Esto ya lo voy a ir explicando brevemente. Se me ocurre, para situar un poquito a la gente, que pueda hacer la transición del coche o del carro a la bicicleta, ¿no? Por eso tanta insistencia. Sí, de hecho, uno de sus libros más conocidos, que es Postmortem, en realidad, él dedica un capítulo entero a esa cuestión, desde una perspectiva marxista, más que nada. Él entiende que el auto, por ejemplo, va a ser, en realidad es un constructo que en principio era dado a una clase muy acomodada, evidentemente lo fue, pero ahora, con el crecimiento económico, todos somos capaces de tener un auto y entonces eso derivó en una mayor contaminación y, bueno, todo lo que sabemos. Ahora bien, a mí me interesa trazar una distinción en este sentido, porque acá nos vamos a referir a ecologismo como sustantivo que refiere estrictamente a la militancia ecologista, como un ismo que refiere a una ideología, en tanto como que, como aclaró Dominique Simón, que es uno de los padres del ecologismo francés, este no nace de una transposición de un discurso biológico al campo político, sino que va a reposar sobre claras bases políticas, filosóficas y sociopolíticas, ¿bien? En tanto que el término ecología cabe reservarlo únicamente a la designación de la ciencia, esto en textuales palabras de Simón. ¿Bien? Además, este movimiento no se va a, si bien en buena medida se respalda en estudios que esto viene de las ciencias naturales, no se va a referir estrictamente a fenómenos naturales que se ocasionan de forma, digamos, normal o natural, valga la redundancia, sino que va a poner su foco de atención en la conducta del hombre moderno, aquel que nace luego de la revolución industrial. Y en este sentido van a hacer un papié especialmente en lo que es la contaminación luego de la Segunda Guerra Mundial, que se va a ver acompañada por un crecimiento económico sostenido como nunca antes se había visto en la historia, a la vez que la capacidad de consumo de la mayor parte de los habitantes de este planeta también van a correr en la misma dirección. Puede ser, se me ocurre, porque te digo que, a ver, yo voy aprendiendo poco a poco, no soy nadie superletrado ni nada, entonces, puede ser, se me ocurre, por ahí decían, ay, el cambio climático, el cambio climático, vean como, qué sé yo, se está derritiendo el hielo polar y etcétera, ¿no? Y yo decía, a ver, la gente también se asusta luego de las temperaturas altas o bajas que pueden llegar a haber, digo, yo desconozco, pero mi sentido común me dice que en algún momento fuimos todo, todo como si fuera un mismo continente y de ahí se separó. Entonces, si nos dicen esto y nos han enseñado esto, que cambie, es otra fase, ¿no? O sea, hemos aprendido a lo largo de la historia que va por fases nuestro planeta, no es como que, por lo del hombre y también se me ocurre en lo que decías tú en cuanto al capitalismo y demás, que por primera vez en la historia gente que igual y viene de abajo puede estar un poco mejor, ¿no? Por ahí la gente que puede, no sé, que se asusta de que decimos que la élite y que nos quieren controlar y vernos como un número. Yo, por menos sentido común, a lo que hago alusión es al medievo, como habían solo unos poquitos ricos y los demás, el pueblo, jodido, por así decirlo, ¿no? Entonces, digo, no sé, tampoco es que yo sea una científica para ponerme a procesar un poquito esto. ¿Es más o menos eso? Bueno, mira, tocaste muchos puntos y en realidad todos tienen un montón de importancia. Haciendo un repaso muy corto por lo que es la historia climática de nuestro planeta y de la cual tenemos un montón de registros, podemos entender que el cambio climático en realidad es una redundancia en los términos, porque no hay nada más inestable y variable que nuestro clima. De hecho, la historia sí nos lo demuestra. Citando a Patrick Moore, quien fue nada menos que expresidente de Greenpeace y de la cual se apartó debido a la gran corrupción que había dentro de la misma, hace dos mil años nada más tuvimos el periodo de calentamiento romano, ¿bien? En el cual la temperatura promedio de nuestro planeta, de hecho, era mucho más elevada que la de hoy en día. A eso le sucedieron los años oscuros, un poco más fríos, en los que se nota un leve descenso en la temperatura global, seguidos por el medieval caliente, en el cual la temperatura media del planeta se posicionó en un nivel análogo al que tenemos hoy en día. Luego tuvimos la pequeña edad de hielo que va a conducir a los vikingos fuera de Groenlandia, cuyo nombre en danés de hecho significa tierra verde, y los registros históricos demuestran que hasta hace no mucho tiempo de hecho tenía un contexto climático muy distinto al que tiene hoy en día. Luego tuvimos las glaciaciones del principio de cuaternario, perdón, en el cual a lo largo de 1600 Europa va a vivir una ola de frío con temperaturas entre 1 y 2 grados centígrados un poco más bajas que lo que eran normales, y luego vamos a tener un calentamiento gradual de los últimos 300 años, y como dice el propio Patrick Moore, que es ecólogo, de hecho, así que tiene una base científica importante, ninguno de estos cambios de hecho está relacionado con las conductas humanas, y de hecho para entender lo valiable que es nuestro clima cabe destacar que a lo largo de la década del 70 un montón de científicos de hecho vaticinaban un periodo y un proceso climático que es bastante divergente del que conocemos hoy en día, hoy se nos habla mucho de calentamiento global y sin embargo hace tan solo 50 años investigadores como Russell y Schneider en publicaciones que van a salir nada menos que en la revista Science van a hablar de posible nueva glaciación ¿bien? y esto es muy interesante porque basándonos en la teoría climática que maneja la ONU nada más y nada menos que hoy en día y que se hace visible por ejemplo en su quinto informe de evaluación del año 2015 se nos dice que el cambio climático es real y cito y las actividades humanas son sus principales causantes ¿cómo? bueno tras la liberación de gases de dióxido de carbono es decir CO2 esta es la teoría principal y a la cual el consenso científico del cual tanto se nos habla adhiere por completo hay un montón de gases de efecto invernadero en efecto pero el principal sería el CO2 esa es la teoría principal ahora vos fijate que interesante el periodo de industrialización más importante que tuvimos en nuestra historia se da tras finalizada la segunda guerra mundial es decir luego del año 45 en el mismo muchos de los países asiáticos y africanos que comienzan un acelerado proceso de independización van a tratar de industrializarse para superar su atraso económico esto obviamente y como sabemos hoy en día y sobre esto si hay un consenso efectivo derivó en la expulsión de CO2 como nunca antes en la historia habíamos vivido bien sin embargo este proceso se va a ver interrumpido tras la crisis del petróleo del año 1973 entonces sé que son muchos conceptos y es muy complicado tal vez de entenderlo pero lo importante y volviendo sobre el punto es se nos dice el propio IPPC órgano climático de la ONU insisto y no es cualquier científico en un blog conspiranoico ni nada se nos dice CO2 igual cambio climático especialmente calentamiento global ¿verdad? bueno en el periodo de mayor emisiones de CO2 de nuestra historia que va de 1945 a 1973 donde se ve detenido de hecho sabemos hoy en día según datos que nos aporta la propia NASA que si en 1940 la temperatura global era de 0,13 grados centígrados para 1975 es decir tres décadas y media después de muchas emisiones de CO2 la temperatura era de hecho de menos 0.01 grados centígrados ¿me explico? entonces es la propia historia climática la que demuestra los errores de esta teoría bajo la cual estamos legislando la mayor regulación de la historia porque si si nos enfocamos en una cuestión esencial la del cambio climático y de esto hay un consenso que va desde Bill Gates hasta Naomi Klein es decir desde el multimillonario más importante de hoy en día hasta la principal referente de izquierda el cambio climático es la estrategia que posibilita un cambio sustancial en nuestro modelo económico cualquiera de las dos alternativas obviamente va a derivar en más intervención estatal en más legislaciones entonces podemos concluir por una parte que el ecologismo es el movimiento que va a promocionar la mayor legislación de la historia sea en el caso que fuera ya sea por parte del corporativismo verde que encuentra un negocio muy rentable en esto o ya sea por la construcción de conflicto social de la izquierda insisto en este sentido ambas partes como que se dan la mano respecto a este tipo de teorías y por otra parte tenemos los datos que nos va a aportar por si hicieran falta más datos sobre los errores climáticos los datos que aporta Ibar Giaver que es nada menos que un premio Nobel de física del año 73 y que ha concurrido a diversos debates climáticos y él nos cuenta que de 1898 a 1998 en un periodo de 100 años el incremento de partículas del dióxido de carbono en la atmósfera lo que teóricamente causa el calentamiento global pasó de ser de 295 partes al millón por millón perdón a 367 partes por millón aproximadamente esto es un incremento de 72 partes por millón en la atmósfera en 100 años reitero y la temperatura global tuvo un incremento de 0.8 grados Kelvin sin embargo desde 1998 el año más caluroso registrado hasta 2018 el incremento de partículas por millón en la atmósfera fue de 367 a 403 esto quiere decir 36 partes por millón es la mitad del incremento anterior sin embargo la temperatura global no se vio afectada ¿se entiende? si esta teoría fuese real deberíamos haber visto en un periodo mucho más tiempo la mitad del incremento anterior sería profesional y sin embargo eso no ocurrió y de hecho hay quienes dicen que esto en efecto no ocurrió porque bueno fue el océano es lo que más CO2 debería en teoría absorber y muchos dicen que en efecto la temperatura global en este periodo que habíamos hablado descendió porque el océano coincidió mucho CO2 y demás y sin embargo Richard Linsen que es un científico climático del MIT dice en una nota que publicó en 2008 que de hecho no hay registros que digan que el océano Glaciar Ártico que hoy en día sabemos que está en un proceso de hielo y todo lo que quieran haya sido más frío en 1940 de lo que era por ejemplo en 2008 o sea la temperatura del océano Glaciar Ártico de hecho no varió por ejemplo podemos tomar el caso de Turonlandia que supuestamente está en un proceso de deshielo y sin embargo cuando uno analiza detenidamente la cuestión de hecho en los últimos años ha surgido un gran punto frío en el mismo que podría destruir por completo la teoría del deshielo de hecho la capa de hielo de Glaciar Ártico está creciendo en promedio hace varios años wow eso está increíble y también por ahí había escuchado bueno a mí me vendían mucho en la escuela lo de la capa de ozono se usó muchos años que tenía un hoyo enorme y no sé qué y creo que hace poquito tiempo demostraron que no ¿sabes algo al respecto? bueno el año pasado y el anterior se cerraron las dos capas de ozono más importantes tanto en el polo norte como en el polo sur ahora bien analicemos detenidamente la cuestión porque se nos habla de capa de ozono como si el ozono en efecto fuese una especie de techo que no lo es el ozono es un gas inerte e invisible o sea no tiene una superficie sólida como para hablar de un agujero en todo caso lo que hay es mayor o menor densidad de ozono en alguna zona específica se nos decía también que los agujeros entre muchas comillas insisto en las capas se debían especialmente a las emisiones de gases de efecto invernadero sin embargo se cerraron los dos en estos últimos años y cada vez emitimos más CO2 a la atmósfera y en este sentido alguien podría decir bueno y cuáles son las consecuencias reales de esta explosión sostenida que estamos generando de dióxido de carbono que de hecho es un gas esencial en la vida o sea en una de mis publicaciones tengo que llegar al absurdo de explicar que todas nuestras actividades de hecho modifican las concentraciones de ozono que nosotros estamos emitiendo y digo absurdo de explicar porque bueno mucha gente en realidad no lo sabe y por eso uno se tiene que detener a explicar estas cuestiones pero a saber que el dióxido de carbono de hecho nosotros estamos compuestos de él y es el componente esencial de la vida en uno de sus libros el escritor argentino Martín Jari dice y cito donde hay CO2 hay vida y viceversa y de hecho es así entonces ¿cuáles son las consecuencias reales? bueno según un estudio reciente de la NASA y quienquiera lo puede investigar hoy el mundo es literalmente un lugar más verde que hace 20 años esto en gran medida gracias al CO2 que en efecto está reverdeciendo la Tierra por otra parte se nos dice que el mismo afecta en los niveles de crecimiento del mar bueno es el mismo Giaver el que en verdad sale a la palestra contra este supuesto y se detiene a explicar que de hecho los niveles del mar en promedio están creciendo desde los últimos 300 años cuando de hecho las emisiones de CO2 no resultaban significativas y las actividades humanas obviamente en el periodo preindustrialización no no afectaban a las mismas algo iba a decir pero se me lo que a mí perdones no 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 te preocupes está bien está súper bien y bueno la gente que nos esté viendo por ahí si tienen amistades o qué sé yo o igual y la mamá nos está viendo y la dije súper pro green green peace y todo esto en donde se puede informar un poco más por ahí vi en tu instagram de hecho que estabas contestando una persona que era de estos de go vegan entonces si nos puedes decir de dónde podemos informarnos un poquito más para tener una noción más clara y ojo yo también quiero hacer la diferencia o sea yo si veo a alguien en la calle tirando basura o sea yo le llamo la atención yo soy un poquito hitler entonces yo voy y le digo oye no no está bien no sé qué o sea con todo soy muy de alzar la voz ¿no? entonces o bueno de como de justicia y ta 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 muy idealista pero claro eso a mí es no tanto por ay ecología y todo sino que es tema de educación meramente ¿no? y también en países yo no sé Argentina pero me imagino que es como México que si tú tiras basura se inunda la calle o sea se te inunda toda la cuadra entonces no sé como para que también quede claro como esos puntitos o sea aunque por ejemplo tú expresabas que el absurdo y todo pero hay que explicarle un poquito más a la gente para que llegue esa idea a todos los estratos o sea comentar por ejemplo también que tan solo de respirar perdón ya emitimos ¿no? entonces como esas cositas si nos puedes contar un poco bueno sí de hecho es una aclaración que vale la pena hacer porque suele suceder que cuando uno critica este tipo de cuestiones enseguida te tachan de que bueno te gusta patear perros por la calle o cosas así que la verdad que no tienen mucho sentido en ese sentido es una aclaración que vale la pena hacerla obviamente no estamos a favor de la contaminación pero insisto como el propio Simón reconoce lo que estamos criticando es una ideología no es digamos una cuestión sustentable realmente ¿a quién no le gusta caminar por una calle limpia? digamos son salvedades que hay que hacer usualmente por lo que te digo y bueno de hecho vos me preguntabas cómo se pueden informar hay un montón de científicos que de hecho están compartiendo esta especie de consenso climático que hay desde hace algunos años los mismos son bueno por una parte Ibar Giaver que tiene una serie de conferencias climáticas muy buenas de hecho él participaba en Lindau Nobel Meetings que son una serie de conferencias climáticas anualizadas desde el año 1951 realizadas por premios Nobel insisto son gente preparada para hablar del tema no son cualquier persona por otro lado está Bijón Lomborg que es el autor de El ecologista escéptico que escribió luego de su paso por Greenpeace también la cual abandonó obviamente por la gran cantidad de mentiras que promociona su libro es en verdad muy interesante porque Lomborg también es doctor especializa en este tipo de temáticas entonces vemos que hay una serie de personas muy instruidas que están abordando la temática desde un lado un poco más escéptico como diría el mismo Lomborg por otro lado tenemos un científico que se llama Javier González Corripio él es español él es especialista en glaciología en cambio climático y no me quiero equivocar pero creo que también es pronosticador de clima o una cosa así ahora no recuerdo realmente no quisiera adjudicarle un cargo que no es pero lo cierto bueno Richard Linsen que pertenece nada menos que al MIT y que tiene una serie de investigaciones climáticas impresionantes entonces hay una serie de científicos muy buenos que se dedican a explicar estas cuestiones de forma muy práctica y de que cualquier persona pueda pueda entenderlos y de hecho no quisiera olvidarme de Vincent Gray que es un científico de Cambridge que lamentablemente falleció hace algunos años y cuyo testimonio de hecho es muy valioso en tanto que él perteneció al grupo de panel de revisores del IPPC de la ONU básicamente su trabajo era digamos corroborar que las investigaciones del IPPC estén en orden digamos él va a abandonar este grupo luego de un periodo de 8 o 10 años y en su testimonio va a decir más o menos lo siguiente los dos supuestos principales del IPPC de la ONU son que el mundo se está calentando y que las actividades humanas son sus principales responsables la evidencia yo sigo citando la evidencia de estas dos afirmaciones es fatalmente defectuosa y por otro lado es muy interesante lo que dice en uno de sus artículos que estaba publicado en The Wall Street Journal creo que después lo bajaron ahora no sabría si se puede encontrar pero básicamente él dice que desde él para hacer sus investigaciones el IPPC había suprimido nada menos que 90.000 mediciones de dióxido de carbono atmosférico que se habían realizado desde el siglo 19 creo que desde el fin del siglo 19 pero lo importante es este dato el IPPC había suprimido nada menos que 90.000 mediciones de dióxido de carbono solamente porque iban en contra de su teoría bien como diría Ramírez Mittelbrun que es un profesor de física teórica en España digamos la prueba cabal de que el cambio climático de hecho no es ciencia es que es incuestionable porque cualquier científico que ve que su teoría no se corresponde con la realidad la cambia la modifica o la desecha en este caso cuando hablamos de la ONU vemos que esto no sucede para nada y por otro lado es interesante destacar este consenso que se habla desde el año 2015 básicamente hay una cifra que dice que el 97% de los científicos en el mundo avalan esta teoría que es una investigación que publicó John Cook creo para respaldar y legitimar este discurso y de hecho es el mismo González Corripio el que sale a contestarle en 2018 en una nota del diario El País si no me equivoco donde básicamente lo acomoda por todos lados y qué quiero decir con esto básicamente como él mismo reconoce no hay ningún tipo de investigación para aquellos que quieren investigar la teoría contraria bien la Unión Europea dedica millones anualmente a investigaciones climáticas ¿sabés cuántos euros se dedican a investigadores que quieren investigar la teoría contraria? Ninguno cero absolutamente y por otro lado hay un montón de casos de acoso y de digamos a esta clase de investigadores por pares otros investigadores que en efecto sí tienen la financiación y de hecho hay un montón de editores que tuvieron que dimitir de publicar sus ensayos en revistas científicas de las más prestigiosas por esta misma razón Ya de hecho te quería compartir ahorita que estabas hablando nos están escribiendo los iba a decir radioescuchas pero es que también nos ven entonces el auditorio bueno Morel Sosa Pedro nos manda saludos desde Paraguay mira cerquita de ti Mayra Torres nos manda saludos también Susana Mendoza Plata nos comenta cuando estudias sustentabilidad te hablan de los dos bandos los que dicen que el mundo se está acabando ecológicamente y los que tienen la postura de que el mundo se autoequilibra solo ambos basados en ciencia y es muy convincente el segundo bando como lo menciona Laura es más cuestión de educación y respeto al cuidar tu medio ambiente sí creo que era lo que tú nos comentabas que o sea te ponen los dos pero prácticamente incluso por presión social no sí sí ecología venga y se está acabando todo y ¿no? o sea como que también es parte creo yo de ver al humano como plaga porque todo lo que realizas entonces realmente tú eres parte de la peste por así decirlo bueno mira sí es muy interesante de hecho esa postura porque de hecho te iba a agregar una cuestión en ese sentido si el ecologismo como movimiento político insisto no ecología que es una ciencia que nace en el siglo XIX si el ecologismo basara sus principales teorías en supuestos verdaderamente científicos no habrían errado todas y cada una de sus premisas más importantes desde 1967 en adelante bien por otra parte vos hablabas de esta idea del humano como una plaga bueno no soy yo quien lo dice sino Paul Ernich a mi juicio es el padre del ecologismo antinatalista en una obra que es de 1968 que se llama La bomba demográfica donde él textualmente dice que los seres humanos somos como una especie de cáncer para el planeta este tipo de postulado lo va a retomar en una obra posterior que es de 1992 que se titula La explosión demográfica es decir la primera era la bomba ahora se supone que la bomba demográfica ya estalló y en esta obra en la introducción creo que es la página 2 o 3 si alguien quiere corroborarlo y conoce el libro lo va a poder decir creo que es la página 2 o 3 de la introducción que retoma esta idea y ahora lo que dice es es preciso que contemplemos a las sociedades humanas como una especie de cáncer y tratemos de crear una especie de sociedad nueva y un poco más saludable qué es lo que está diciendo este personaje en la introducción del libro y te lo va a desarrollar en todas las páginas siguientes que retomando esta teoría de cambio climático de la cual el mismo se debe exclusivamente a las actividades humanas y qué sé yo bueno yo insisto en esto nosotros con cualquier casi con cualquier actividad que realizamos a diario estamos modificando nuestro entorno y generando modificaciones en las funciones de CO2 desde comenzar el día manejando hasta el trabajo en un auto desde podar un árbol o incluso preparar un asado con amigos un fin de semana todo este tipo de actividades derivan en la expulsión de CO2 entonces básicamente como decías vos bueno hay que nos tenemos que morir todos entonces porque en definitiva estamos en un mundo de casi 7 mil millones de personas se supone que si todas emiten CO2 bueno nos vamos a morir en cualquier momento el mundo va a terminar mañana y de hecho esto lo dicen desde el año 67 y seguimos acá y todo indica que vivimos en la etapa por ejemplo en lo que refiere a los cultivos en la mejor etapa de la historia porque nunca antes se había cosechado tanto alimento como hoy en día está mal distribuido hay hambrunas obvio pero nunca antes se había producido tanto alimento como hoy en día y este es otro dato que viene de la mano de la investigación de la NASA ahora perdón porque a veces uno sigue con los temas y todo está interconectado esta idea de que nos tenemos que morir todos para alivianar el planeta bueno no solo la dijo Elrich también la dijo Garrett Harding en 1968 en un ensayo que se titula La tragedia de los comunes quien quiera buscarlo no recuerdo si está colgado en internet no sé si es Science la revista creo que sí pero cuestión es un ensayo súper famoso y lo van a conseguir enseguida cuya idea principal a mi juicio y que a menudo se pasa por alto es que y él lo dice textualmente creo que la mayoría de los males de nuestro planeta podrían solucionarse básicamente si abandonamos un terreno que está liberado y es el de tener hijos ah ya bien esto lo dice textual y de forma posterior hace unos años él en una nota en la cual se le consultó sobre ese trabajo volvió sobre el mismo tema y dijo que básicamente el mundo a su juicio no iba a poder soportar un crecimiento sostenido de la población sobre todo si los países del tercer mundo querían llegar a vivir con los niveles y condiciones materiales de países como Estados Unidos entonces entonces ¿cómo termina él esta ponencia? básicamente el nivel de vida de los Estados Unidos y del resto de países industrializados va a tener que reducirse a la vez que vamos a tener que empezar a reducir a la población mundial esto no es nada nuevo insisto data de la década del 60 de hecho hay tratados de biopolítica internacional como el memorándum 200 de Henry Kissinger que de hecho fue una política oficial de los Estados Unidos durante la presidencia demócrata claro sí totalmente de hecho bueno qué bueno que tocamos este tema también porque es híjole es importante porque todo ataca a eso ¿no? o sea todo nos lleva a eso y bueno al control quieras o no casi todo nos lleva a un control demográfico entonces me gusta me gustó por eso tu ponencia también nos dice Isier Medrano que felicitaciones Ignacio les está gustando mucho tu colaboración con nosotros yo tengo que prácticamente cerrar no quiero dejarte sin que nos cuentes tus redes sociales y darte la palabra este último minutito también nos comentan que es un tipo de terrorismo ideológico o de pensamiento el hacerle pensar a la gente estas posturas fatalistas y sí me hubiera gustado hablar de más cosas de los popotes de que bueno ustedes le dicen pajita yo creo igual que aquí en España pero en fin ya habrá ocasión para volverte a invitar porque esto ya me va a sacar entonces compártenos tus redes sociales y te agradezco muchísimo que hayas estado en el programa y a todos los que nos ven recuerden que la repetición de estos programas que hago lo pueden encontrar en YouTube como Laura Prado Moncada Ignacio compártenos cómo te puede encontrar la gente bueno Facebook YouTube Instagram y Twitter como Ignacio Osler y bueno muchísimas gracias por la invitación todas las personas que estuvieron comentando y viendo la transfusión la verdad que estoy muy agradecido por el tiempo y el espacio gracias Gracias. 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 Gracias.